Me gusta mezclar los géneros. Lo antiguo con lo nuevo, lo caro con lo barato. Este vestido es de Sack Posen, lleva un bolso Gucci. Este cinturón es un vintage de Todd Holden que encontramos en una fantástica tienda de Nueva York. Las botas las encontré en Tokio. Es la mezcla de tantos géneros diferentes, lo que te permite crear tu propio estilo. Gracias por ver el video.